Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que Dios los bendiga donde quiera que estén. La verdad, esta oración, esta novena que hemos iniciado ya hace unos días, la hemos realizado con mucho amor para todos ustedes y para nuestra Madre Santísima. La idea es que podamos unirnos en oración y presentar todas nuestras peticiones a la Santísima Virgen María. Este video es el día 8 de la novena Nuestra Señora de Satanudos. Vamos a ya mismo presentarles la novena y poderla empezar y que la hagamos todos juntos. ¿Listo? Yo les agradezco a ustedes por seguirme, sobre todo por darle like a mis videos, por compartirlos. Gracias a todos por sus comentarios, de verdad que han sido hermosos. Ya tengo muchas ideas para los próximos videos y nada, pues vamos a empezar esta oración. Novena a la Virgen María, Nuestra Señora de Satanudos. En esta novena vamos a presentarle a Nuestra Madre Santísima todas nuestras dificultades, especialmente todo aquello que es para nosotros un reto, ¿no? En la vida todos tenemos dificultades, problemas, no sé, ataduras. Muchas veces nos sentimos agobiados y sin ninguna posibilidad de salida. Crean, chicos, crean de verdad que no es posible. Siempre hay una salida, siempre hay una luz del cielo mientras estemos con la Santísima Virgen María y de su mano, ¿vale? Entonces, para eso es esta novena. Este es el día 8. Si apenas te encuentras con este video, te recomiendo entres a mi canal de YouTube, que ahí están desde el día 1. Y empieza esta hermosa y maravillosa novena en la cual te vas a dar cuenta la presencia de Nuestra Madre Santísima. Bueno, para empezar esta novena, vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre les recomiendo, chicos, antes de empezar, hagan una oración de sellamiento. Esta oración sirve para protegernos, no solo a nosotros, sino a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros familiares. Y la podemos hacer para protegernos de, ya saben, las acechanzas del que es nuestro enemigo. Así que vamos a empezar esta oración. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos este lugar, esta casa. Con el poder de tu sangre preciosa, te pedimos, Señor, que nos protejas de las acechanzas del demonio. Señor Jesús, que nos alejes de todo lo humano. Permite, Señor, que tu sangre sea protegiéndonos a cada uno de nosotros. Que tu amor y que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Y que tu sangre preciosa, Señor Jesús, nos acompañe. Señor Jesús, te pedimos que por tu sangre derramada, valiente y generosamente en la Santa Cruz, te ruego limpies y purifiques a mis hijos, selles su alma, su cuerpo, su espíritu, su mente, su corazón y su vida. Te pido, buen Jesús, por los méritos de tu sangre, no permitas, pasen por necesidades. Proveelos de todo lo material y espiritual. Que precisen en la vida para vivir dignamente y sin preocupaciones. Y a nosotros, danos sabiduría, danos los medios para ser los buenos padres que debemos ser y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Que tu amor, que tu luz y que tu Espíritu Santo, amado Jesús, viva en nuestros corazones. Amén. Vamos a iniciar con una oración de perdón, donde nos vamos a arrepentir de todas nuestras ofensas, de todos nuestros pecados. Señor mío Jesús, me pesa de todo corazón el haberte ofendido mucho y el haberte amado poco. Animado por tu misericordia, propongo rechazar el pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Y si caigo, tomaré la mano de mi madre y me levantaré enseguida. Te ofrezco mi vida en reparación. Por mis muchas faltas y por las faltas de todos los que ofenden tu sagrado corazón. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración para todos los días. Estamos en el día 8 de la novena, Nuestra Señora la Virgen de Satanos. Santa María, llena de la presencia de Dios durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en él puestos nuestros corazones, y podamos servirle en nuestros hermanos. Amén. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro y diez Avemarías por esa petición que traemos todos en el corazón para nuestra Madre Santísima. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el día 8 de esta novena, vamos a hacer esta contemplación. En este día recibe, Madre, el nudo que te entrego. Cada uno, nombre en este momento, piense en esa dificultad o en esa petición que trae a nuestra Madre Santísima. Con él te doy mi debilidad, mis distracciones y todo aquello que me quita la paz. Concédeme el favor que te pido, desata este nudo y porque pisas la cabeza del demonio, alcánzame de Dios la gracia para no caer y levantarme enseguida en caso de hacerlo. Madrecita Santa, tú que eres la llena de gracia, la persona que nos da todas las bendiciones y ese ser especial en nuestra vida, regálanos la gracia para no caer en pecado y que seas tú, Madrecita Santa, guiándonos y acompañándonos. Vamos a hacer la oración final para este día de novena. Madre nuestra, tú que sabes qué es lo que me trae ante ti, llego con este nudo que afecta mi vida. Te entrego el dolor y el sufrimiento que me está causando. Lo pongo en tus manos, recibelo y toma también mi corazón. Ponlo junto al corazón de Cristo para que con el poder de su preciosísima sangre, sane, desate y libere, rompa cadenas y ataduras. Tenga misericordia de mí y me llene de su paz. Santa María, Virgen que desata los nudos, ruega por nosotros. Amén. Les propongo, vamos a hacer unas letanías finales a nuestra Madre Santísima. Santa María, Madre de la Consolación, tú que desatas los nudos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Santa María de Belén, ruega por nosotros. Santos Francisco y Santa Clara, rueguen por nosotros. Santos Teresa y Juan de la Cruz, rueguen por nosotros. Santos Pastores de Fátima, rueguen por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos del cielo, rueguen por nosotros. Amén. Te damos gracias, Virgencita Santa, Padre Celestial, por permitirnos hacer este día número 8 de la novena, la Virgen de Satanús. Te presentamos todas las dificultades y todas esas intenciones por las cuales nos presentamos ante ti. Permite, Señor, que tu corazón reine en nuestra vida y que estas peticiones difíciles que traemos ante ti sean escuchadas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias por haberte quedado hasta el final de esta novena. Te recuerdo que en mi canal de YouTube están los otros días de la novena para que los veas, para que los escuches. Y bueno, déjame tus comentarios, déjame todo aquello que te gustaría que mejoráramos, sobre todo los temas de tu interés, para seguir haciendo videos estos días. Muchas bendiciones, Dios los bendiga y que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Satanús, nos cuide y nos proteja a todos. Amén. Chao, chao, nos vemos luego.